¿Ves? ¿Aquí está? No mal, que estaba buscando. Saludos, Matisse. Una vez más estamos con todos ustedes. Ya estamos adentro de la mole tan esperada. ¿Algún comentario, verdad? Sí. Vamos a... Vamos a avanzar. Vamos a mostrarles lo que pueden encontrar por aquí. Por aquí, creo que ya vieron. Ya la tengo, ya la tengo. ¿Qué más? Aquí venden cartas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay pitujos. Pitujos. Es que le gustan a Liliana. Al Moreno también le gustan. Moreno, te estamos saludando desde la mole. ¿Qué? No sé si es falta. ¿Qué haces aquí? ¿Tubieras estar aquí? Estamos burlados de ti. Seguimos avanzando y hay más este... ¡No, ma! ¿Pokémon? No, ma. Creo que no saben, Matisse. Pero creo que ha sido revelado para ustedes que me gustan los Pokémon. ¿Qué más? ¿Qué más? Comenta algo, no sé. Opina. Al rato le voy a subir a este pinche video y vamos a ver que no rifo nada, ni nos da risa. Como era bueno. De hecho, sí, para que lo veamos tú y yo nada más. ¿Un disfraz? No sé de qué sea. ¿No quieres tomarte fotos con disfrazados? No, hasta que no me late mucho. Bah. Seguimos avanzando, avanzando, avanzando. Muñecos. ¿A dónde le estás buscando a la comandante? Ah, sí, de veras. Nos dijo que aquí lo íbamos a ver a esta Liliana y Sayoy. Creo que ya varios de ustedes la conocen. Nosotros tenemos el gusto. Ahorita la vamos a ver, se las vamos a presentar. Este... ¿No coman ansias? No como. No, ma, un cel. Vean, ese cel. Saludos al semáforo. ¿Semáforo? ¿Qué me quieres, madre? A ver, puto, órale, cabrón. Aquí me tienes. Sácale, puto, azul. No mal, cel está de huevos. ¿Pero cuánto quieres que cueste a mí? Cinco mil baros. Oh, mira, aquí hay las esferas del dragón. Pregúntale. ¿Cuál es el cel? 4.50. Está chido, pues no está tan caro. Las esferas del dragón, broly. ¿No quieres un broly, vale? 120. ¿Para tu cel? Vamos a churruparla, es para el dragón. Pero que sean las 7, porque si no, no surten efecto. También debemos de... ¿Dónde, dónde? Ah, también les comentamos que somos expertos en anime, ¿verdad? En trivia de anime, ¿verdad? Sí, conocemos a los vocalistas de J-pop. De K-pop, de J-pop, digo. Masajito. Masajito, Conejito. Bastardito. Bastardito. Pendejito. Llaverito. Y este, y bueno, ya, creo que ya dimos una voz. ¿Los veis? Ah, nomás voz de Xiaomi. Ah, del Xiaomi. ¿Qué hace si ahorita están esos voces ahorita? Ya, sí, ya es bien. Jessica, digo. Eh, ¿no más? No más, estas están chidas. Pues, seguimos, este, viendo. Troll, troll. Yao Ming. Eh, ¿qué? ¿De qué? Ah, es Mario con un clon. Ya ven, les demuestro mis conocimientos de... De anime. No, no, ese sí está rifado. No sé quién sea, pero se ve trabajado su disfraz. Ah, ese está muy rifado. Sí, bien cabrón. Y aquí les mostramos algo muy rifado. Y muñecos. Y algo muy rifado otra vez. Y muñecos. Sí, tela. ¿Vale? Digo, Vlad. Sí, acá, este, muy cabrón. Tú hubieras tomado una foto. Así tan putado. Como pueden ver, pues, no es tan culero venir después de todo. Ya vimos algo medio rifado. Este, no, los doce santos de oro. La colección completa. Hace el del moreno. De hecho, sí es Pisis, el güey. Mira, vale, cómprate esa gorra de Mario Bros. Ah, la de Pikachu, sí, no, no. Y, bueno, ahora salimos. ¿Qué, ya? Pues hay más pisos, güey. Ah, con razón, ya decía yo. Bueno, ya les dimos la vuelta en el primer piso, ahora vamos al segundo. El primero está de nuevo. Saludos. Es algo muy bueno. Sí, muy bueno, y ya lo vieron ustedes también, creo. Vamos al segundo. Vamos al segundo.